Lo que los doctores no quieren que sepas es que cuando un hígado está inflamado, está sucio o lo que ellos le llaman hígado graso, va a comenzar a afectar absolutamente todo tu organismo. Se sale de control la presión, el colesterol, los triglicéridos, la glucosa, el ácido úrico. Tienes todos estos síntomas incómodos. Te pican las manos o los pies o tienes hormigueo. Comienzan a salir manchas en la piel o granos en la piel. Se comienza a caer el cabello, duermen pero no descansan, a pesar de que durmieron 8 horas durante la noche. Amanecen igual o más cansados que cuando durmieron. La comida cae mal, tienes reflujo ácido, no puedes ir al baño frecuentemente. Todos estos síntomas son síntomas de un hígado graso, un hígado sucio. Ahora, déjame te explico cómo funciona. El hígado es el filtro del cuerpo. Cada vez que nosotros consumimos comida o aplicamos productos de belleza en la piel o en el cabello, incluso cuando respiramos, estamos adquiriendo toxinas, estamos ingiriendo toxinas en nuestro cuerpo. El hígado, su función es desintoxicar, su función es filtrar esas toxinas, liberarlas para que no nos hagan daño. Pero cuando el hígado ya está demasiado sucio, que por cierto, independientemente de que coma saludable o no coma saludable, eventualmente el hígado es un filtro, se va a poner sucio, se va a llenar de toxinas. Lo que sucede es que comienza a dejar pasar algunas hormonas, químicos, toxinas a nuestro cuerpo que no deberían pasar. Una de ellas es una hormona llamada estrógeno. El estrógeno se genera en los ovarios en las mujeres, sin embargo los hombres también lo generamos. ¿Qué sucede? El exceso de estrógeno, porque el hígado está sucio, está dejando pasar más estrógeno del normal. El exceso comienza a afectar la glándula tiroides. La tiroides afecta el metabolismo, afecta nuestro sistema digestivo, lo comienza a alentar y es ahí donde todo lo demás se dispara. La presión comienza a subir, el colesterol, los triglicéridos, la glucosa comienza a elevarse, el ácido úrico y todos los síntomas de los cuales hablamos. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo a que todo esto mejore? Porque desafortunadamente cuando vamos al médico, ¿qué sucede? Te dan medicina, medicamentos para los síntomas. Te dicen, bueno, ahora vas a tomar una pastilla para la presión, ¿correcto? Una pastilla para el colesterol o para los triglicéridos, para la glucosa. Pero, ¿qué sucede? Que estás ayudando el síntoma nada más. Estás tratando de mejorar el síntoma, pero no estamos yendo a la raíz del problema. La raíz es un hígado tóxico, un hígado graso. La solución es ayudar a nuestro cuerpo a liberar todas esas toxinas del hígado y de la vesícula. ¿Por qué? Algunas de esas toxinas van a comenzar a filtrarse a la vesícula y si eso llega a pasar y las toxinas se calcifican, se convierten en piedras, la persona va a tener que ser operada. Tiene que operarla, tiene que quitarle la vesícula porque no aguanta los dolores. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando desintoxicamos el hígado, ¿ok? Los niveles de estrógeno bajan, tu metabolismo regresa a la...